Cuba Información Nicolás Maduro, ex conductor de autobús y ex sindicalista del Metro de Caracas, está ahora al volante de uno de los procesos de transformación social más profundos de Latinoamérica, la Revolución Bolivariana de Venezuela. Maduro es un revolucionario que, desde posiciones marxistas más ortodoxas, en formaciones como la Liga Socialista, se sumó al huracán heterodoxo de la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez, gran amigo de Cuba y su revolución desde niño. Ya en cuarto año de la educación primaria, su defensa de Fidel Castro le costó una sanción de las monjas de su colegio. Con una larga historia de participación en movimientos populares, partidos de izquierda revolucionaria, luchas barriales y movimiento sindical, hasta la llegada al gobierno, Nicolás Maduro sufrió regularmente la persecución de la policía venezolana. En 1991 entró a trabajar en el Metro de Caracas, y allí su lucha por un sindicalismo democrático y de clase le costó numerosas sanciones por parte de la empresa. Maduro conoció a Hugo Chávez un año después de la rebelión militar de 1992 contra el neoliberalismo y la represión. El comandante Chávez le dio el nombre clandestino de verde. Y desde 1994, Maduro volcó su vida a la organización política del movimiento bolivariano. El hoy presidente encargado de Venezuela fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de la Quinta República. Escogido por Hugo Chávez como su heredero político, Nicolás Maduro enfrentará el próximo 14 de abril una nueva prueba en las urnas. Y no les quepa duda alguna las embestidas y guerras sin cuartel por parte de los grandes consorcios mediáticos internacionales. Vamos aquí, rumbo al socialismo.